Gampopa, la perfección de la paciencia. El Bodhisattva Pitaka dice, Aquello denominado rabia destruirá las raíces de la virtud, que han sido acumuladas por cientos o miles de calpas. El Bodhisattva Bhattara dice, Cualquier tipo de obras puras, tales como venerar a los Budas y la generosidad, que han sido amasados por miles de eones, se destruirán todas en un momento de rabia. También, si no se tiene la paciencia y su mente es invadida por el odio, esto será como una flecha venenosa que penetra el corazón. No se podrá experimentar el gozo, la felicidad ni la paz. Por causa del dolor en su mente, ni siquiera se podrá dormir bien. El Bodhisattva Bhattara dice, Mi mente no experimentará paz. Se alimento pensamientos dolorosos de odio. No encontraré gozo ni felicidad y seré incapaz de dormir, me sentiré inquieto. En breve, no hay nadie que viva feliz con rabia. También, si no se tiene la paciencia, el odio y la rabia penetran y se manifiestan en un rostro ceñudo, lo que causará tristeza y cansancio en todos sus amigos, parientes y sirvientes. Aunque se les dé alimento y riquezas, no se acercarán. También, si no se tiene paciencia, los maras los tomarán y crecerán los obstáculos. También, si no se tiene paciencia, una de las seis paramitas en el sendero a la Budeidad estará incompleta. Así, entonces, no se alcanzará la iluminación insuperable. Dice el Prasnaparamita Sangha Gajataka. Por otro lado, si se posee paciencia, esta es una de las supremas virtudes entre todas las virtudes raíces. Como se dice, no hay mal peor que el odio, ni fortaleza como la paciencia. Por lo tanto, se debería hacer todo lo posible para meditar en la paciencia. Si se posee paciencia, aún en el estado convencional, se tendrá toda la felicidad. Como se dice, y quien asiduamente lo supere, encontrará felicidad ahora y después. Si se tiene la práctica de la paciencia, se alcanzará la iluminación insuperable. La definición de la paciencia es un sentimiento de facilidad o de naturalidad. El Bodhisattva Mbhumi dice Una mente sin confusión y con solo un sentimiento de naturalidad, acompañada de compasión, en breve se deberá comprender como la definición de la paciencia del Bodhisattva. La paciencia tiene tres clasificaciones. La paciencia de sentir naturalidad hacia algo dañino. La paciencia de aceptar el sufrimiento. Y la paciencia para comprender la naturaleza del Dharma. La primera es practicar la paciencia. Investigando la naturaleza de aquel que está creando el daño. La segunda es practicar la paciencia. Investigando la naturaleza del sufrimiento. La tercera es practicar la paciencia. La tercera es practicar la paciencia investigando la naturaleza evidente de todo fenómeno. Dicho de otra manera, las primeras dos se practican en el estado convencional y la tercera se practica de acuerdo al estado último. Practicar la paciencia con aquellos que traen obstáculos a usted y a sus familiares, ya sea a través de golpes, crear fricción, odiar, abusar, etc. ¿Qué significa practicar la paciencia? No perturbarse, no desquitarse y no guardar resentimiento en la mente. Eso es lo que se denomina paciencia. De acuerdo a Santideva, se debe investigar que aquellos que dañan no tienen libertad, que este daño es el resultado del propio karma, que esto es consecuencia de su cuerpo, que esto es consecuencia de su mente, que ambos, quien daña y el dañado, tienen faltas iguales, El beneficio, sentir gratitud, que todos los budas están complacidos y que esto trae grandes efectos beneficiosos. Investigando a aquellos que dañan y no tienen libertad. Por ejemplo, tomemos a alguien como Devadatta, que no tenía libertad para evitar el daño debido al poder del odio. Cuando el odio está presente, no se tiene poder en contra de la aversión debido al objeto del odio. Puesto que no se tiene control, no hay razón para desquitarse. Se dice, puesto que todo está gobernado por otros factores, de esta manera nada se gobierna a sí mismo. Habiendo comprendido esto, no debo enojarme con los fenómenos que son como apariciones. Investigando que este daño es el resultado del propio karma. En mis vidas previas, yo he dañado a otros de la misma forma en que estoy experimentando daño ahora. Entonces, puesto que esto es la falta de mi propio karma negativo, no hay razón para desquitarse. Se dice, previamente, debo haber causado daño similar a otros seres sensibles. Por lo tanto, es correcto que este daño retorne a mí, siendo el causante del daño a los demás. Investigando que este daño es la falta de mi cuerpo. Si no tuviese este cuerpo, el otro no tendría blanco para lanzar sus armas. Por lo tanto, es a raíz de que posee un cuerpo que recibo este daño. No hay razón para desquitarse. Como se dice, ambos, el arma y mi cuerpo, son las causas de mi sufrimiento. Puesto que él tiene el arma y yo el cuerpo, ¿con quién debo enojarme? Investigando que este daño es la falta de mi mente. Yo no veo este buen cuerpo como algo que otros pueden dañar libremente, sino que lo considero un cuerpo frágil y malo. Por lo mismo, es susceptible al daño. Puesto que esto es causado por mi mente, no hay razón para desquitarse. Como se dice, si en apego ciego yo me aferro a este absceso sufriente de la forma humana, ¿qué no puede soportar el ser tocado? ¿Con quién debo enojarme cuando lo hieren? Investigando que no hay diferencia en las faltas de ambos. Como se dice, si se hace daño ignorantemente y el otro ignorantemente se enoja, ¿quién incurre en falta? ¿Y quién no? Por lo tanto, se debe ser cauteloso con las faltas y errores. Practique en la paciencia. Investigar cuánto beneficio se recibe. Si se practica la paciencia con alguien dañino, los hechos dañinos serán purificados a través de esta práctica de paciencia. Las acumulaciones se perfeccionarán. Al purificar los hechos dañinos, se obtendrá la iluminación por el hecho de perfeccionar las acumulaciones. Por lo tanto, aquel que daña es, en realidad, un gran benefactor. Se debe practicar la paciencia. Tal y como se dice, en dependencia de ellos purifico muchos males, aceptando pacientemente los daños que ellos pueden causar, etc. Investigando la gratitud. Sin la perfección de la paciencia, el logro de la iluminación no es posible. Sin aquel que infringe el daño, no se puede practicar la paciencia. En consecuencia, aquel que daña es un amigo del Dharma. A quien se debe agradecer. Así entonces, se debe practicar la paciencia. Se dice, Debo sentirme feliz al tener un enemigo, porque este es un apoyo para mi conducta del despertar, y porque gracias a este, se puede practicar la paciencia. El enemigo merece recibir los primeros frutos de mi paciencia, porque de esta manera, él ha sido la causa de ella. Investigar que todos los Budas están complacidos. Como se dice, Más aún, ¿qué forma hay de recompensar a los Budas, quienes otorgan beneficios inconmensurables, y que favorecen al mundo sin pretensión, más que agradar a los seres sensibles? Investigar los grandes efectos beneficiosos. Como se dice, porque muchos que los han complacido, han alcanzado por ello la perfección. Y el Bodhisattva Bhumi dice, Practique paciencia, cultivando las cinco aptitudes, percepción de sentirse cerca del que nos daña, percepción que todo depende de condiciones interdependientes, conciencia de la impermanencia, percepción del sufrimiento, y percepción de abrazar a todos los seres sensibles en su corazón. Primero, percepción de sentirse cerca del que lo daña. Este ser sensible, dañino, en otras vidas, ha sido familiar, padre o maestro, y usted recibió innumerables beneficios de él. Por lo tanto, en este momento, y con este tipo de daño, no es razonable el desquitarse. Así que practique la paciencia, trayéndolo dentro de su corazón. Segundo, percepción que todo depende de condiciones interdependientes. Esta persona que lo daña, es dependiente de condiciones. Es solo un fenómeno proyectado. Practique la paciencia, contemplando que no hay un yo, un ser sensible o persona que irrite, golpee, abuse o critique. Tercero, conciencia de la impermanencia. Por naturaleza, los seres sensibles son impermanentes y sujetos a la muerte. Por lo tanto, practique la paciencia, contemplando que no hay necesidad de tomar la vida. Porque los seres sensibles de todas maneras morirán naturalmente. Cuarto, percepción del sufrimiento. Todos los seres sensibles están torturados por los tres tipos de sufrimiento. Yo debería dispersar estos sufrimientos, no establecer a los seres sensibles en ellos. Por lo tanto, yo debería practicar la paciencia hacia los daños, percibiendo sus sufrimientos. Quinto, percepción de abrazar a todos los seres sensibles. Cuando yo cultivaba la bodhichitta, lo hice por el beneficio de todos los seres sensibles. Por lo tanto, cuando practique la paciencia, abrazándolos a todos, es inapropiado desquitarse por pequeños daños. Con una mente de gozo y sin pena por el sufrimiento, voluntariamente acepte el sufrimiento de la práctica hacia insuperable. El Bodhichabha Bhumi dice, aceptar voluntariamente los ocho tipos diferentes de penurias es como el sufrimiento relativo a los lugares. Generalmente, estos son los sufrimientos. Cuando uno se hace monje o monja, debe sobrellevar el sufrimiento de hacer esfuerzos, de encontrar las vestiduras del Dharma, provisiones, etc. Hacer ofrendas, atender y honrar la triple joya y a los maestros espirituales, escuchar las enseñanzas, dar enseñanzas del Dharma, recitar oraciones, meditar, hacer esfuerzos en las prácticas meditativas, tarde en la noche y temprano en la mañana, sin dormirse, sin apenarse, cansarse, agotarse, pasar frío, calor, hambre, sed, disturbios, etc. Aceptar voluntariamente el esfuerzo de beneficiar a los seres sensibles en las once formas mencionadas antes. Más aún, por ejemplo, aceptar sufrimiento voluntariamente es como someterse a una operación quirúrgica y otros tratamientos para sanar el sufrimiento de una enfermedad virulenta. El Bodhisattva Bhattara dice, Pero el sufrimiento que conlleva mi despertar tendrá un límite. Es como el sufrimiento de que se nos haga una incisión para poder remover y destruir un dolor más grande. Practicando la paciencia, usted gana una victoria en la batalla del Samsara, aniquilando al enemigo de las emociones aflictivas. Usted es un guerrero verdadero. En el mundo, los guerreros ganan fama matando a los enemigos ordinarios que tienen la naturaleza de morir en ellos. Pero ellos no son guerreros. Su acción es como hundir una espada en un cadáver. El Bodhisattva Bhattara dice, Los guerreros victoriosos son aquellos quienes, habiendo hecho caso omiso de todo sufrimiento, vencen a los enemigos del odio y demás. Los guerreros comunes matan solo cadáveres. Dice el Bodhisattva Bhumi, Aspiración por los ocho temas, tales como las buenas cualidades de la triple gema y los demás. Aspire hacia y practique pacientemente. La vacuidad inherente de los dos tipos de ser en la naturaleza última. La paciencia aumentará a través de la sabiduría primordial, conciencia discernidora y dedicación. La perfección de la paciencia está apoyada por la vacuidad onipenetrante y la compasión. Uno debe comprender los resultados de la paciencia en los estados último y convencional. En el estado último, uno obtiene la iluminación insuperable. Dice el Bodhisattva Bhumi, Si él depende en esta paciencia vasta y limitada para producir el resultado de la iluminación, un Bodhisattva obtendrá la iluminación insuperable, perfecta y completa. En el estado convencional, uno tendrá un bello rostro, será famoso, tendrá vida larga y obtendrá el estado de un rey universal chakra en todas las vidas diferentes, aunque no lo desee. El Bodhisattva Bhattara dice, En la existencia cíclica, la paciencia causa belleza y demás, salud y renombre. Por causa de esto, viviré muy largo tiempo y ganaré los placeres inmensos de los reyes universales. Chakra Bhartin. Este es el décimo cuarto capítulo que trata de la perfección de la paciencia, del precioso ornamento de la liberación, la gema que cumple todos los deseos de las nobles enseñanzas de Gampopa. Gracias. 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 Gracias.